Buenos días, le habla Jenny Francisco con un boletín informativo. Luego de 19 días ardiendo, apagan el vertedero de Jaina con 250 afectados. Video de un falso tron matando a sus oponentes se cuela en su campaña. Para ampliar esta y otras informaciones, sintonícenos a la 9 en más noticias. ¡Gracias por ver el video!